si está grabando no sé qué amigos cómo están sean todos ustedes bienvenidos mis queridos star bros a este nuevo vídeo blog tutorial vídeo entretenimiento como quieren llamarle carnales porque hoy es un episodio más en la vida en la vida de ken pues en la mía yo creo no o en la del spigbee no sé pero hoy es un episodio más de este gran canal raymon y rim les agradezco a quienes ya se están suscribiendo y a quienes no están suscritos aún aquí les dejo pues el clic para que se suscriban carnales y pues bueno como ya seguramente lo vieron en el título vamos a estar moviéndole al spigbee como ven ahora sí me encuentro en el spigbee los últimos vídeos se trataron de la troca del sur y no pues nomás de la troca del sur y hoy nos toca por fin moverle al spigbee si quieren saber de qué se trata amigos pues entonces quédense conmigo y vamos para allá antes de avanzar con el vídeo vean este precioso panorama tengo el capote abierto nissan ahora sigamos para afuera carnales de qué va a tratar este nuevo vídeo a que le vamos a dedicar tiempo hoy ok si ustedes recuerdan amigos mi spigbee me prendía un código de check engine el cual era casi creo no me acuerdo cuál el código era el número pero el código hace referencia al sensor de árbol de levas se acuerdan que en un vídeo anterior yo lo cambié se acuerdan se lo puse uno nuevo sin embargo el problema persistió entonces lo que pasa con mi auto es que cuando yo lo acelero o por decir lo uso una media hora no pero los últimos cinco minutos de esa hora que duré usándolo de esa media hora que duré usándolo le piso o sea lo uso normal le piso el carro empieza a sonar aquí les dejo un clip para que lo vean amigos saben por qué o qué es porque se escucha así aquí arriba esto le pasa nada más cuando le acelero así mucho o sea cuando le piso mucho tienen idea de qué puede ser muy bien ya que vieron ese clip ustedes se van a dar una idea de el sonido entonces eso suena nada más cuando le piso mucho y aparte pues se le prende el código del check engine entonces publiqué ese vídeo en algunos grupos en los que estoy y la mayoría me dijeron que era la carne del tiempo y hubo una persona en específico que me dijo que podía revisarla quitando estos tornillos esos de esta etapa de esta etapa nada más y revisar si el orrin que lleva aquí está madreado o no si está madreado pues ese va a ser el problema porque pierde presión de aceite eso es lo que vamos a hacer ahorita solamente secarlo secarlo y pues verificar qué rol qué rollo o sea qué es lo que tiene y a ver si estamos en lo correcto al tener esa hipótesis que ocupamos solamente ocupamos dados de 10 milímetros para esta para allá para todas esas para allá para allá solamente es esta etapa de encima entonces son dados de 10 milímetros amigos lo vamos a quitar y vamos a verificar cómo está ese orden si vemos que está bien solamente pues ponemos con cuidado para que quede bien centrada porque me dijeron que se tiene que centrar bien y pues vamos a la siguiente también sirve para checar la carne del tiempo vamos a ver cómo se encuentra la carne del tiempo que entonces pues hagamos bueno los manos como ven pues ya quite todos estos tornillos y aquí ya lo puse en su puerto punto muerto superior para hacerlo pues tienen que quitar la primera bobina bueno yo lo quité no logré porque se me descargó el celular pero la van a quitar quitan la bujía obviamente con cuidado que no se le va a caer ningún tornillo en la cámara de combustión porque si pasa eso adiós motor entonces bueno lo quitan meten un destornillador grande en este caso pues yo metí este y lo van a poner entonces ustedes le van a comenzar a dar vuelta al cigüeñal acá abajo así vuelta hasta que el destornillador suba hasta hasta su punto muerto superior y cuando empiece a bajar eso significa que ahí está en su punto muerto superior ok cuando empieza a bajar ya ahí le paran entonces yo lo puse así y me estoy dando cuenta de que bueno de esta marca es la marca de admisión y esta es la marca de escape esta roja si me estoy dando cuenta que sí que los eslabones si coinciden deben de ser 14 contando desde aquí hasta acá 14 1 2 3 4 5 6 a 14 hasta acá y los conté y si coinciden amigos o sea si está bien en su punto aunque se tendría que haber checado pues bien bien lo de la cadena para de eso tienes que sacar todo por eso yo mejor por eso lo prefiero llevar a que un mecánico lo cheque y yo lo que me encontré a ver si alcanzan a verlo aquí amigos miren a ver dónde es en ese punto en ese sí en ese círculo que están viendo va una va una un sello que yo me lo encontré triturado me lo encontré quebrado véanlo a ver dónde hay que ver la otra parte y no me digas que se perdió si se me cayó valió madre a ver me la busco bueno no lo encontré así quebradita entonces lo que va a ser fácil va a ser ir a comprarla y aquí está la tapa esta etapa pues va aquí en bon aquí sí entonces yo voy a comprar esto amigos y luego a poner posterior a eso voy a llevar el carro al taller en el que me lo anillaron pues para que lo cheque y me digan si está avanzado el tiempo o no qué es lo que tiene la neta ok entonces por lo pronto aquí podemos checar si la cadena aún tiene función como pues a pura la mano moviendo los los tensores también este de aquí arriba y este de acá al lado, este casi no se ve porque tengo muy poco espacio para grabar pero lo que tiene mi carro amigos es que de repente suena bien feo aquí se podría prender pero la neta no lo voy a hacer entonces bueno voy a ir a comprar eso y vuelvo Star Brooks vean este vato hormiló flojo andas de flojo Tiger bueno amigos acabo de llegar del la refaccionaria y pues compré lo solicitado que vendría siendo este no es que se me olvidaron las llaves para abrir el cofre bueno pero ustedes vean esto ya se va a abrir una noche jaja listo amigos aquí está este es el Lorin que compramos bueno vamos a separar este con cuidado ok listo lo sacamos para arriba para no rayar ningún componente vamos a ponerlo aquí ahora este esta cosita va situada en donde les dije que vendría siendo en ese espacio entonces a ver si el can bueno lo voy a poner no creo que alcancen a ver bueno ala le quedó la perfección vean vean esto ahí se ve donde la puse si la ven cierto ahora lo único que resta amigos pues es colocar de nuevo este en su lugar con silicón importante ponerle silicón aquí porque si no le ponen silicón pues va a quedar va a quedar este como se llama pues va a quedar escapando aceite y no queremos eso verdad entonces bueno vamos por el silicón y les muestro como se pone muy bien amigos de hecho ya le pusimos el silicón vean ahora ahí vamos a limpiar de modo que no haya basura ok y también vamos a darle con la navaja en lo que este silicón seca un poquito y que ahorita no esté tan chicloso vamos a dejarlo aquí ok ahora tenemos que limpiar miren puede decir que hay una basura ok cayó de hecho ahí está en el punto de alto superior y tal parece que si está bien alineado tal parece carnales no estoy seguro pero supongo que así entonces por lo que suena no estoy seguro si sea por eso pero ya poniendo ya le pusimos el empaque nuevo aquí abajo eso nos va a hacer saber que pues aquí va a tener la presión necesaria el empaque va aquí donde está mi mano si entonces bueno vamos a quitarle eso con una navajita y listo eso sería todo entonces vamos a hacerlo bien mis starbucks pues este proceso no lo grabé porque este proceso tiene que ser rápido el silicón obviamente pues tienes que esperar como unos 2-3 minutos a que se seque poquito pero inmediatamente ponerlo porque si te esperas más pues se vuelve como un chicle miren por decir como si ven aquí si ven aquí ya no se viene en mi dedo sino que ya está un poquito como chicle aquí ya pues ya pude bueno ya apreté todos los tornillos de hecho ya como de todo ya obviamente también pues puse la válvula VBT también ya solo resta pues esperar y calarlo pero amigos este video esperenme tantito para que nos sirvió este video entonces uno checar e checar los O-ring que tiene aquí y el que compramos de ahí abajo dos checar la tensión de la cadena para ver si no está muy floja en dado caso que esté muy floja pues eso significaría que ocupamos un cambio de cadena pero así lo voy a dejar yo mi auto si me vuelve a dar esa falla que traía de zona raro de este de pues de tipo que se le prende el check engine y me marque ese código pues entonces la verdad lo va a llevar a un taller y que me lo chequen bien o sea no lo va a llevar a cualquier taller lo va a llevar al taller en el que me lo anillaron porque eso me lo empezó a hacer desde que me lo anillaron entonces casi estoy seguro pues que ahí sucedió el problema y aparte pues el vato ese es experto en Nissan entonces amigos pues bueno eso va a ser todo por el video de hoy espero que les haya servido y una cosa súper importante todos estos tornillos bueno todos los que están aquí esta parte es de aluminio entonces si ustedes si ustedes aprietan de más esos tornillos lo que va a suceder es que se van a tronar y pues van a tallar para que selle por decir aquí nosotros voy a limpiar bien todo esto para si hay fugas pues darme cuenta rápidamente de donde provienen eso también es un punto súper importante de por qué debes tener tu motor limpio porque cuando hay existen fugas de aceite o de agua pues si tu motor estuviera todo lleno de aceite pues no sabrías de dónde viene pero si tu motor está tranquilo está pues está este tipo pues limpio está accesible aparte pues te dan más ánimos de trabajar dentro de él y cuando existen fugas o cualquier otro aspecto que tenga que ver con con un mal funcionamiento pues tú rápidamente te vas a dar cuenta amigos pero bueno eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado mis carnales este breve video pero pues espero que que completo para ustedes espero que sea de su ayuda mis amigos y pues nos veríamos al siguiente para que esperen nuevas noticias sobre este bueno sobre este punto que les mencioné entonces nos vemos al siguiente carnales gracias por estar aquí viendo gracias por estar aquí viendo gracias por estar aquí visualizando les agradezco y nos vemos a la siguiente mis hermanos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.